¿Qué es la policía? Presuntas amenazas que el alcalde de Telolo, Apan Guerrero, Ignacio Jesús Valladares Salgado, recibió por parte de miembros de un grupo criminal. De poner un director de seguridad pública, que sea una persona ajena a los intereses de otras personas, que sea neutral y que se dedique a trabajar, al igual que yo lo pienso hacer, por el beneficio de toda la ciudadanía. El alcalde, quien apenas tomó posesión de sus funciones el pasado domingo, asegura temer por su vida y la de su familia. En el video difundido en las redes sociales, los presuntos delincuentes piden al alcalde su compromiso para que no realice acciones policiales en su contra y se ha puesto en el cargo un director de policía que no los afecte. En las imágenes se ve al alcalde Valladares Salgado sentado en el interior de un automóvil, dirigiéndose a personas que están con él en otros asientos de la unidad y quienes lo están videograbando. La razón de esto es porque nosotros queremos tener tranquilo todo lo apre. Sí, señor. Y mientras usted no se meta con algún grupo, nosotros lo vamos a tener controlado. Yo tengo que decirles a ustedes que no es mi intención meterme con nadie. Mi gran interés es tener la fiesta en paz y que, bueno, pues amo la vida y quiero la vida, como también quiero la vida de mis seres queridos. En posterior entrevista televisiva, el Edil confirmó la realización de ese encuentro y señaló temer por la vida de su familia, a la vez que pidió apoyo a las autoridades estatales y federales para brindar seguridad a él y a la comunidad. Valladares Salgado, pese a su temor, ha asegurado que se mantendrá en el cargo de presidente municipal de Teloloapán. El alcalde ha pedido se le investigue para que sea deslindado de cualquier nexo con grupos criminales. Hasta el momento, de acuerdo con Valladares Salgado, nadie ha querido tomar el cargo de director de la policía municipal. El pasado 29 de septiembre fueron asesinados tres elementos de seguridad del municipio, ubicado en la zona norte del estado de Guerrero y colindante con Michoacán. Sobre el caso de Valladares Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, su líder estatal, Carlos Reyes Torres, le refrentó el respaldo, porque aseguró que es clara la presión que recibe por parte de los integrantes del grupo en el video difundido. El Universal.